Con esa noticia que nos habla, que Sánchez hoy nos ha mostrado su lado oscuro. Un tipo que es capaz de mentir a unos y a otros. Un tipo que no tiene escrúpulos y que hoy ha salido huyendo como una rata del Congreso de los Diputados. ¿Dónde estás Sánchez? ¿Dónde estás? Es tal la inmundicia moral de este señor que ha mandado a un mamporrero de los suyos como el señor López para directamente justificar lo injustificable. Justificar el golpe de Estado. Y ahora ya la frase está hecha. O hay amnistía o es que gobernaba la ultraderecha. Esto ya es el colmo de los colmos, amigos. Pero en definitiva, amigos, la situación que estamos viviendo en estos instantes es cada día más grave. Porque Sánchez, ya lo hemos visto, ya no es capaz de salir a la calle. Es silbado. No es capaz ni de ir al Congreso de los Diputados. No puede ir a un medio de comunicación que no tenga un periodista palmero. No es capaz de ir a un acto, a no ser que estén esos ministros focas, que aplauden como focas, o le hagan una entrevista a Jorge Javier. En definitiva, el espectáculo dantesco de un hombre cuyas miserias morales cada día se evidencian, pues ha sido hoy reflejado en el Congreso de los Diputados. Pero ojo, que hay cosas muy graves que tenemos que hablarles. Entonces, el camino a prisión. Atención, esa carta que se ha lanzado, hazte oír, a todos los diputados, y les ha dicho que su decisión puede ser determinante ir un camino a prisión. ¿Por qué? Por prevaricación. ¿Y en qué se basa ese argumento? ¿Y por qué muchos diputados se lo están pensando? ¿Y por qué la situación de la amnistía se le complica a Sánchez día sí día también? Ya lo hablamos ayer. Podemos ha dicho que no va a votar la amnistía sí, afecta a la corrupción. Efectivamente, afecta a la corrupción. Además, coalición planaria no va a votar. Y algunos diputados se están pensando en no cometer un delito. ¿Cuál es la base de todo esto? La base de todo esto, amigos, que un diputado del Congreso está considerado funcionario público, un funcionario público que actúa con el derecho público y que podría estar abiertamente a sabientas de que comete un delito pues haciendo un acto público de aprobación a ese delito, que es la ley de amnistía. ¿En qué se basa los juristas para decir que se está vulnerando? Pues que se estaría vulnerando el artículo 103 de la Constitución que dice que las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y luego la ley de procedimiento administrativo, el artículo 23. Pero es que es más, hay diputados de Esquerra Republicana y de Junts que se tendrían que abstener y se tendrían que abstener directamente por la responsabilidad disciplinaria y porque podrían estar cayendo un delito de privacación administrativa. Atención, que en esta ley de amnistía no solo destruye el Estado de Derecho, sino que aquí se están cometiendo una serie de delitos de tal calibre que como decía el diputado de Vox, el presidente, o en esta batalla vamos todos a la cárcel por la represión de Sánchez o Sánchez y todos sus compinches van a la cárcel. Esta es la situación que se está viviendo ahora mismo en España. Un Estado en una crisis tanto moral, ética, territorial y política sin precedentes, el Estado de Derecho directamente está siendo pisoteado por activa y por pasiva y lo que vemos mientras tanto es que Sánchez, amigos, cada día tiene más miedo. Ya no es ese chulo en malentonado con cara de cemento, no. Ve que la amnistía se le complica. Ve que Europa, atención, y lo vuelvo a repetir, le ha hecho 16 preguntas muy difícil de responder sobre la ley de amnistía y aunque está a toda velocidad intentando tomar el poder definitivo que es el Consejo General del Poder Judicial confiaremos en que el Partido Popular haga tapón para que el Poder Judicial esté del lado de la justicia y del Estado de Derecho. Sabe que puede que la amnistía no salga y si la amnistía no sale se cae la legislatura de Sánchez. Caería todo como un castillo de naipes. En sólo cuatro meses, amigos, dos millones de votantes socialistas están ya arrepentidos de votar a Sánchez. Y lo más lamentable y lo más lamentable que todavía justifiquen la amnistía por un puñado de votos y por un puñado de euros. Y recuerden, amigos, que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.